¿Qué es la victoria del domingo? ¿Qué es la victoria del domingo? Yo creo que sí, lo hemos trabajado y ellos lo saben, tampoco somos el mismo equipo, ha habido varios cambios, Harris, Mukama, han entrado y salido jugadores y creo que estamos mucho más maduros ahora mismo para afrontar un partido que contra el Prat nos puede dar el salto ya para luchar por otras cosas. El Prat es un equipo sobre todo lleno de juventud con una veteranía en la posición de Sergi Costa y de Mark Blanc que les da un equilibrio, un jugador como Parrado anteriormente como referencia, la lesión de Ibargüen que les ha limado un poquito esa posición de 5 buena, pero bueno, en base como es Croquet, anotador, Allen, crack, juventud con físico, les gusta dominar los tableros, les gusta correr, jugar rápido, anotar de 3 puntos y bueno, creo que hay que bajar muchísimo esa producción de juego en contraataque que tiene el Prat si queremos ganar. Sí, además tenemos el recuerdo de empezar perdiendo con mucha facilidad, casi no competiendo y tener opciones en todo el partido y tenemos que imponernos como lo hicimos con Palencia, frenar su punto de transición que da muchísimos puntos, los tiros que sean todos contestados y sobre todo jugar nosotros buscando a los jugadores más importantes en la posición que haga más daño a ese equipo, donde creo que algunos de ellos por físico van a estar en los años posteriores en ligas como la CB. Creo que nuestros escoltas y aleros tienen un partido muy bonito para crear y dominar, ya que sus aleros son muy grandes, les va a costar un poquito frenar las penetraciones, son un equipo que tiene un déficit de rebote como el nuestro, somos dos de los peores equipos en el rebote y yo creo que este punto va a ser clave, si dominamos los tableros tenemos muchísimas más opciones frenando el juego en transición.